...más de engage y va a ser Blitzkamp, counterpeak de support, yo creo que era algo que podrían contemplar y finalmente parece ser que sí, que esa Tristana va a ir a la zona superior, así que a ver qué tal, ¿no? De nuevo, un 1 para 1 entre Bokem Blade y Doran, muy jugoso, ¿no? Muy rollo freestyle de campeones que como se coloquen por delante pueden hacer un nuevo tremendo tanto la Tristana como el Keren, así que va a ser muy importante lo que vaya a ocurrir en la zona superior del mapa En esta ocasión va a ser Xhobi quien vaya a portar la Lissandra, no va a ser Caps que como hicimos se va a quedar con Ani y a ver qué tal, Jack, porque va a tener también bastante peso en esta partida con el Viego que es un campeón que también puede hacer mucho daño en las teamfights con los resets ¿Quién se tanquea al Blitzkamp? ¿Quién se tanquea al gancho? A ver, lo tienes que esquivar ¿Lo tienes que esquivar o si no que sea Miki? Que se lo tanquee a Ani, así está más cerca para tirar el Tibbers Muy blandita, ¿no? La composición de G2, no hay tanque, lo que sí que hay aquí es jugada a nivel 1 ¡Venga, vamos a ver! Vamos a ver si se ve bien esto Vamos a ver si sale bien esto Mucho cuidado, porque se van a adentrar por el río inferior Ojo que está colado el Blitzkamp en el arbusto y no va a tener visión del, al menos de momento, el conjunto de G2 Ahora ya sí, Blitzkamp que ha salido, se meten a la jugla rival, al menos es Mikix el que se adelanta Establece algo de visión y va a aprovechar lógicamente el equipo coreano también para meter en Pi cuchillos Y no sé si en la zona de arriba van a querer hacer algo, parece que de momento no Bueno, pues nada, colocar un poquito más de visión y que aquí no vaya a ocurrir nada más Ella misma, de igual el nivel que esté, cuidado con la sentencia de muerte que es bastante buena Ojo, ojo, llega el gancho ahí, de Light que está perdiendo mucha vida Ha estado todo muy al límite y por un píxel se ha metido dentro de la torreta También muy fácil de osnobolear, así que cuidado porque consiga sacar la kill va a ser bueno Hansama que estaba solo, está llegando también ya x3 pero creo que no llegan a la cobertura Se debería acabar moviendo Hansama, flasheaba, no podía coger a linterna, no podía hacer absolutamente nada Mientras tanto trataba de buscar el 2 para 2 Tiljungla peruano junto al su por el esloveno, tercer kill para el equipo coreano Sí, pero sí es cierto que en estos primeros compasos de la partida pues no son las mejores noticias para el equipo europeo Pino que se va a adentrar en la jungla, donde está ya ahí preparado Hola, ¿qué tal? ¿Dónde venías? A mi casa, que han cazado a Hansama una vez más La linterna, se la ha cortado de Light con la E Mucho cuidado con Hansama, flasheaba Pace hacia adelante Hansama que se vuelve a morir, el gancho es una barbaridad, va a ser doble kill Para Felios en la botlane Ahora sí Pace va volando en el regame 3-0-1 para el tirador de Corea Y encima van a ser placas, porque tienen buenas herramientas, van a ser como mínimo dos Y le va a salir bastante bien la jugada a la botlane de Genji Que encima saca experiencia también Pero, ¿Doran qué es, tío? Bueno De verdad va y pone un guarda ahí O sea, de verdad Ya se esperaba que Jaik llevase un minuto de reloj en esa cuestión Cuando tú vas, él vuelve de allí Ultimate de Caps para limpiar la oleada Cuidado, cuidado, le quieren dividir y lo consigue Pace, que pega una barbaridad y saca otro asesinato más Jaik, eso sí se ha quedado el heraldo de la grieta Pero aún así el aboldo y mellado sigue siendo la sangría En la zona inferior del mapa Hansama, que acaba de subir ahora mismo en este minuto 9 Al nivel 6, le saca un nivel al completo Cuidado con Chobi, ralentizando aquí a Miki El heraldo que va a tratar de dejar tan solo una placa La estructura se reparte entre Jaik y Broken Blade Desde luego la única esperanza, ¿no? Que ahora mismo tiene G2 en la partida Lo que está ocurriendo arriba, pero es que abajo Caps se puede volver a morir No hay Tivers, no tiene la pasiva cargada No tiene el stun, así que Caps debería caer aquí Otra para Pace, ahí está, llega el cohete No es suficiente para rematar a nadie Tampoco limpia la oleada Así que Pace va a poder seguir castigando esa torre Que todavía no va a caer Genji son los más fans de Chenoa, ¿eh? Porque de verdad que cuando 2, 3, 4 y 5 veces Que vas a rotar a top Ellos están allí para fastidiarte Y que no puedas sacar las placas suficientes Como para que te salga rentable Que intentas defender Boz Bueno, ahí están, uno más o dos más No importa, que intentas golpear por medio Pues ahí están también ellos Es que date cuenta que tienen que invertir G2 El heraldo y todo en top lane Pero es que Pace ha sacado las placas a Boz A puro pulso, a puro gankeo también Qué barbaridad, está frenando en el Genji Que es de absoluto escándalo G2, sinceramente Y no quiero yo ser a Gorera A ver qué nos traen de cara a la tercera partida Porque la cara que están dando Me está poniendo triste Cuatro que ha sacado en Boz Cuidado que busca la línea aquí Doran En la parte inferior del mapa Cap se trata de defenderse El gancho que no empata ahora encima de Jai Pero ha perdido muchísima vida ¡Ultimate y lo mata! ¡Ultimate y lo mata Pace! Que consigue la solo kill de 100 a 0 Se ha llevado a Diego Que ni siquiera ha podido quemar la ultimate Yo creo que no esperaba tanto daño No, 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 cuidado aquí Porque el gancho llega Lo consigue esquivar bien Miki Hansama Pero es que no puede pegarse ahora mismo Con este Aphelios Van a sacar eso sí La primera torreta de la partida Va a ser el Abodlin Lo va a hacer Tristana Lo va a hacer Doran finalmente Pero que Miki no va a poder defenderla Se quedó un básico Y ahí está Consigue sacar la Pynut arriba Cuidado porque tiene Las raíces disponibles La sentencia de muerte Que no llega No tenía visión por la zona A pesar de que quiere seguir Tratando de castigar un poquito más A Pynut Hansama Podría ser otra placa Más en la partida De hecho se la consigue llevar de nuevo a Aphelios Que va completamente volando En este minuto 11 Da 950 de kills Flashé para adelante No tiene miedo con todo Pero se debería acabar muriendo Miki que va a caer Séptima kill para Aphelios Tienes que sacarte una jugada De estas locas De debajo de la manga Y bueno Miki que lo ha intentado Con ese destello de despellejar Que tampoco va a terminar De salir bien Pero es que ahora mismo Si lo juegas de frente Tampoco te va a acabar saliendo bien Te hace cuenta Que van a ser dos estructuras Antes del minuto 14 Estos son 10 placas Para Gen.G Antes del minuto Más las dos que se han llevado En la calle central Delight lanzándose hacia adelante Hace cuenta lo mucho Que tiene que respetar G2 Hasta el punto de que Jake tiene que utilizar La definitiva para esquivar Un gancho que evidentemente Iba a impactar Hay cuatro miembros de G2 En el carril superior Pero es que ni siquiera Están ejerciendo presión suficiente Está también Chovy Ahora mismo al acecho Frente a Jinx Que también no tiene el primero No lo mires Me pone muy triste Y una es la sanguinaria Que es de los sitios más caros Del juego Es que me pongo triste O sea, cuando como AD carry Estás en esta situación Dices, madre de Dios Me quiero a la siguiente Y dos niveles de diferencia 13 a 5 En blanca ya lo está moviendo Ay, 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 ay Cansame, el problema Mickey también Jugando al interno ahora mismo Porque no puede hacer Absolutamente nada Y debería caer aquí La tercera torreta A favor del equipo de Genji El gancho que es bueno Intercambio de ganchos Tenemos teleport a la espalda Mickey que cae Delight que va a acabar muriendo Tiene el reset Jake Pero debería caer también Brokemblay Que no puede ni siquiera Llegar a la cobertura Está loco este chaval Es increíble Que hay que llevársela aquí El stun que va a ser Bastante buena ahora Debajo de la torreta Consigue esquivar El agro de la torre Le sale absolutamente todo Al top liner coreano Trata de defenderse Los solos líneas Del equipo europeo Pero han caído Tres integrantes de g2 12 a 2 En el marcador En este minuto 14 Oye, la torreta es de Genji Te haría que haberse muerto Como mínimo Doran se tenía que haber muerto Es que ¿Por qué está permitido Que juegue un tío Que se llama Doran? Si tiene objetos Con su nombre dentro del juego ¿Qué es? ¿Hijo del jefe? ¿Esta qué es, tío? ¿La promoción esta qué es, tío? Está enchufado, tío ¡Ojo! No, creo, ¿no? ¡Vale! ¡No me jodas! ¡Joder! ¡Joder! ¡No, nada al cohete! ¿No habéis visto la cara de Warg? Pobre Warg, estás bien Pensé que ese oso Se comía a Tristana Tío ¡Guau, hombre! Tampoco Tío, ¿por qué cojones Al mejor de 5? Si querían ver más serie Vamos a hacer más largas ¡Claro! Quita el Uber Bracket Y podamos ser esa Al mejor de 9 O al mejor de 15 ganamos Bueno Bueno, no lo sé ¡No, Caps! ¡Ay, ay, ay, Caps! ¡Ay, ay, ay, Caps! Bueno, nos hemos llevado la torre ¡Esto es bueno! ¡Tú me puedes matar! Que yo resucito Esa torre ya no vuelve a aparecer Hay que ver el vaso medio lleno ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dame el gancho! ¡Ay, bueno! ¡No ha dado! Ahora viene el suyo ¡Cómo no ha dado! No, no van a buscar nada ¡Qué falso! Bueno, pues nada ¿No? ¿Se ha muerto el Caps? Bueno, sí, claro Se ha muerto el Caps Digo, ha aparecido Ha aparecido Bueno, ha sacado el Bounty Ha aparecido con mi ley Lo único que quería sacar Pero esto va a ser Torreta en medio Posiblemente Si no es Torreta la podle Implanta el Heraldo ¡Madre! Y esto debería ser Torreta de Inhibidor Sí Sí, sí Se acaba de terminar Hansama el mítico, chicos ¡Venga! ¡Vamos! Se rema, se rema, se rema Inhibidor de medio ¡Cuidado, cuidado! Pues este pavo Deja de flashearse Parante, tío Y Hansama que se va a morir Otra solo Kill the Pace Que está volando Ni siquiera Tibbers Le ha podido parar Viene por la espalda Broken Blade Viene también Jike Vamos a ver si les hacen la pinza Quieren acabar con Payne Y lo consiguen Milder de Shadow Para el peruano Delay que debería caer también Es una doble kill Por la Jike Quieren cazar a Pinu Vamos a ver si lo consiguen Cuidado con esto Cuidado con esto Pinu que tiene la piña explosiva Para salir Eso sí Ha sacado Jike Muchísimo oro en esta jugada Tiene fluidez A la hora de jugar a Felius Sí, sí Sabe No es el campeón más fácil de jugar Y en la jungla No sé cuántas veces lo habrá jugado Que pegas dos básicos Luego tiras la R Ojo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Vaya, vaya, vaya Aquí en playa Se va a acabar muriendo Se va a acabar muriendo Se va a acabar muriendo Bueno, es que le han cortado el TP Y le han matado Claro, pues eso digo Vaya, vaya Aquí en playa Aquí en el sol Esto es todo oscuro Los pajaritos se han ido Las gaviotas también Pero ¿dónde vas? No hay sino de vida Pero que no es por ahí No puede ser eso Bueno El inhibidor de la Mille Que va a caer Le va a ver Le va a ver No, no Es que Doran salta Salta, parece una rana Hoy, le vamos a seguir con la ult Que hay giga chat Sí, señor Mientras tanto están acabando la partida Pero no te preocupes, chaval Ay, ay, ay Aquí no lo puede rematar Y aquí lo está persiguiendo Lo vemos abajo a la derecha Y lo acaba matando Pero en la partida Se puede terminar aquí Raíces de Maokai para zonear Ha caído una de Nexo Va a caer la siguiente Y de momento Parece que Genji respeta Se tiran para atrás Al gancho que va a ser bueno Ha cazado a Caps Que se va a morir No respetan, no Explota, explota, explota Caps Explota a Miki también Y ahora sí, Genji Que va a poner el 2 a 0 en el marcador Está pasando la escoba Que ha sacado una doble Que quiere la triple Castigando a Yike El gancho que no va a ser bueno Solo queda el Nexo No quiere acabar Corea No quieren acabar la partida Quieren sacar Más y más daño En las estadísticas Pero ahora sí parece Que van a focusear al Nexo Van a poner el 2 a 0 en la serie Está enmejado A tan solo un mapa más De ganar el mejor de 5 Bueno pues